Lamentablemente eso es lo que viene ocurriendo Con este tema, pero vamos a cambiar radicalmente en tono de la información Ya se encuentra listo nuestro super invitado, Varet No juegue con el diablo, no juegue con el diablo, el diablo come candela No juegue con el diablo, no juegue con el diablo, el diablo come candela Y te puede agarrar, y te puede comer, este el diablo pa' aquí, este el diablo pa' allá Y te puede agarrar, y te puede comer No juegue con el diablo, no juegue con el diablo, el diablo come candela No juegue con el diablo, el diablo come candela Y te puede agarrar, y te puede comer, este el diablo pa' aquí, este el diablo pa' allá Y te puede agarrar, y te puede comer Saneli, el gozador, píntame la cancha Y te puede el diablo, y te puede agarrar, y te puede comer Y te puede agarrar, y te puede comer Y te puede operar, y te puede comer Y te puede amerertar, y te puede comer Entonces lo digo yo, no juegue con la cancha Y te pode comer, este el diablo, el dablo troca Un, dos, tres, el ritmo Un, dos, tres, el ritmo Un, dos, tres, el ritmo No juegue con el diablo No juegue con el diablo El diablo come candela No juegue con el diablo El diablo come candela Y te puede agarrar Y te puede comer Este llalo pa' aquí, este llalo pa' allá Y te puede agarrar, y te puede comer No juegue con el diablo